La teoría de por qué fue eliminada ayer, ahora la voy a contar, pero primero vamos a escucharla a ella a ver si la dice, si no la cuento yo. Qué clima de tensión que ya se ve, pues agarraron justo Moria y Nacha. Sí, 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 no, bien, bien, sí. Te lo esperabas, esperabas que te salven, ¿cuánto pensaste? No, fue raro, pero está todo bien, sí, fue raro terminar quedando ahí. Hace un buen concurso y me quedo contenta con mis compañeros, que los conocí, son excelentes personas. Y bien, estoy contenta. Lo pasaste bien, ¿no? En el certamen. Muy bien, sí, 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 sí. ¿Y no te vas enojada? No, no, nunca, ¿por qué? Y además sí, no pasa por algo en la vida. Me gusta esa mirada ya. Sí, sí. Positiva. Positiva siempre, olvídate. ¿Saludaste con cachete después? Sí, sí, la saludamos, sí, sí. ¿Tienes onda? Sí, no, todo bien, es un genio, sí, sí, sí. Es como el miedo de todos al teléfono, en este caso definía al jurado. Sí, es verdad, sí, así es. Sí, sí. Y que por ahí, porque bueno, el jurado decidió salvar a la bomba, dijo que eran la única que había notado como una mejora, que en ustedes no. Son cantantes. Y si son cantantes, es un concurso de canto, obviamente van a ganar ellos. Estamos en una instancia donde van quedando sobre todo los que cantan, ¿no? Sí, así es, sí, 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 van quedando los que cantan y bueno, que gane el que quiere, el que elija al público supongo, o no, el mejor. En este caso, ¿eso te dio bronca no quedara el teléfono? Que digo, vos también en el teléfono eras fuerte. Yo creo que está todo, es un show esto y está todo, es así. Se va dando. Se va dando, supongo. ¿Y cómo viviste la parte de la pelea de Moria y Carmen, Moria y Nacha, que cuando los enfocaban a ustedes se ven? No, 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 tenía cara de incómodo. Sí, era medio incómodo, es feo que la gente se pelee, pero bueno, está todo bien. ¿Te vas contenta? Sí, obvio, yo hice un lindo concurso, cantamos a full, amigos, le pusimos onda y estamos bien, sí, sí, sí. ¿Las fiestas ya las tenés programadas? ¿Hay algo, Ángel, te preguntó algo? Y ahora puedo salir. Ahora ya no hay que levantarse temprano para ensayar. Sí, no, 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 hice un lindo certamen y estoy contenta, sí, 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 así es. ¿Y ahora podés también madrugar algún día para venir a LAM, charlar con...? No sé, amiga. ¿Y les o qué? No, no creo. Es fácil conseguir que se levante a ensayar 7 a.m. todos los días que venga LAM. No, no, no. ¿Algún día? ¿Qué? Algún día. ¿Andamos el móvil, dice acá, Luis, mi camarógrafo? ¿Tipo 12? Bueno, algún día, sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. ¿Fin de año ya lo tenés programado? No, 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 yo no planifico nada, la vida surge y cuando uno planifica las cosas no suceden. ¿Yo mejor con Robert la cosa o le molestó que hayas contado el otro día acá? No, no, estamos bien con Robert, tenemos peleas como cualquier pareja. ¿Sí lo siguen juntos? Sí, seguimos juntos, sí.